Con el propósito y con el fin de trabajar por la comunidad, como ya lo veníamos haciendo en la Secretaría de la Juventud, hoy tomamos este, ya como decimos hace más de ocho días, ya estamos frente a lo que es la dirección regional de la SNPP para trabajar, para traer los beneficios, traer los cursos que ya se vienen haciendo, los trabajos que ya viene realizando la institución, nada más ahora con el pasado director, con su experiencia y con el dinamismo de la juventud que yo voy a aportar, continuar con este hermoso trabajo que es beneficioso para la comunidad en general de nuestro departamento. Como saben, la SNPP trae diferentes tipos de cursos que le ayudan a capacitar a los jóvenes, adultos de nuestra comunidad, ¿para qué? Con el fin de que consigan un trabajo digno, la capacitación es totalmente gratuita, la administración nuestra se encarga de traer aquellos cursos que más se piden, y capacitarle a esas personas que necesitan de verdad, que necesitan, como dije, conseguir un trabajo digno, conseguir la manutención, conseguir el sustento para su familia y nosotros nos encargamos de dar esa capacitación a la comunidad en general. Bueno, hay una cuestión natural de la vida que es la renovación de fuerza, como has comentado, justamente revisamos una entrevista de un colega al profesor Pablo Basualdo, que es el anterior director, con bastante experiencia, que se va a quedar aquí apuntalando tu trabajo, y él mismo comentó, ¿no? Yo ya no tengo tanta fuerza para estar viajando, hay que ir a Asunción, hay que moverse, y todo ese dinamismo viene de tu mano, que aparte estamos acompañando tu gestión, digamos en la política, ahora directamente en la función pública, y bueno, ¿qué podés transmitirle a las nuevas generaciones? Y a nosotros que no somos las nuevas generaciones, pero también de pronto acudimos al SNPP por diversos motivos. Correcto, Diego, como decís vos, ¿verdad? La combinación de la experiencia, ¿verdad? Con el dinamismo de la juventud, ese es el lema que vamos a llevar en frente a esta dirección, trabajando muy de cerca con el profesor Basualdo, trabajando con este hermoso equipo de trabajo que cuenta esta dirección, viniendo, llevando a cabo también todo el trabajo que ellos están haciendo, ¿verdad? Nada más continuar con eso, ayudarle a la gente, a la comunidad en general, a la juventud que tanto necesita, aquellos jóvenes que no pueden pagar hoy mismo su estudio universitario, entonces pueden iniciar capacitándose con nosotros, porque contamos con buenísimos cursos, ahora para el mes de agosto tenemos muchísimos numerosos cursos en diferentes áreas que van a iniciar y que ya es una oportunidad para la gente poder capacitarse y conseguir un trabajo digno, ahora de esa manera después también ser un hombre productivo para la sociedad. Entonces, ese es el trabajo que vamos a tener, continuar con el trabajo que viene haciendo esta administración, nada más reforzando con la juventud que voy a aportar de mi parte y nada, llamarle a aquellas personas que necesitan hablar, que necesitan saber, que necesitan más informaciones, que las puertas de esta dirección están abiertas para todo el público y continuar de esa manera con el hermoso trabajo que se viene realizando. Tenemos muchísima gente ya capacitada por esta institución y a seguir eso, no solamente en Pedro Juan, sino que en todos los distritos del departamento de Amambay. Bueno, a modo de incentivo, para la gente que se acerca a tomar un curso y a veces se siente un poco dejada de lado, vos decís, estás comentando porque no puede pagarse una carrera universitaria, vos como profesional, pero de pronto sí puede aprender un oficio. En esta época que la inteligencia artificial va ganando terreno, de pronto a vos te toca como abogado que la profesión se va restringiendo en algunas funciones que se automatizan y eso es lo que queríamos pedirte, ¿no? Un mensaje de incentivo para que la gente venga a capacitarse y como decía papá, ¿no? Si vos tenés un oficio, nunca vas a pasar hambre. Correcto, Diego. Así mismo, el trabajo de esta institución es capacitar a la gente, así como dice Servicio Nacional de Promoción Profesional. Entonces, es seguir con eso, ¿verdad? Capacitarle a las personas, como decimos, ¿verdad? Hoy día la carrera universitaria es muy costosa. Entonces, iniciamos de esto, iniciamos de la base, trabajando por los jóvenes principalmente, que hay muchísimos interesantes cursos como peluquería, técnicos celulares, informática, confitería, cantidad innumerable de cursos que esta dirección va a comenzar a fomentar más para que pueda llegar a este beneficio, no solamente a Pedro Juan Cabañero, como mencioné, sino que a todos los distritos de Amambay, para que de esa manera la gente pueda sentir y servirse de estos cursos que nosotros estamos ofreciendo hoy día. Entonces, la dirección tiene ese encargo, ¿verdad? Desde el gobierno central, que va a ser continuar impartiendo estos cursos para beneficiar a todos. Bueno, la última de mi parte, ¿verdad? Vos lo comentaste, pasaron 10 días prácticamente de la confirmación del cargo, estás aquí al frente de esta responsabilidad que es grande, ¿cuáles son tus sensaciones personales? Bueno, así mismo, 10 días ya que estamos frente a esta dirección, con muchísimo trabajo, gracias a Dios, vemos que vamos a seguir haciendo muchísimas cosas, trabajando muy de cerca con el profesor Basualdo, como mencioné, la experiencia con la juventud, el dinamismo de la juventud, yo sé que van a llevarnos muy lejos para... El beneficio que buscamos es no solamente para nuestra institución, sino que el beneficio que buscamos es para la población en general. Yo creo que los trabajos que venimos realizando ya anteriormente, ahora mejorar un poco más, ¿verdad? Mejorar todo lo que sería en el área de los cursos que se vienen trayendo, sería importantísimo contar también con el apoyo que ustedes nos vienen brindando como medios de prensa, porque de esa manera se puede llegar y se puede informar a aquellas personas de todo lo que nosotros como institución ofrecemos. Muchas veces por desconocimiento, la gente no se acerca hasta la institución, los cursos son totalmente gratuitos, los cursos se hacen en diferentes horarios para de alguna manera poder encajar con el horario, con las pretensiones que vienen de parte de los alumnos. Entonces, las puertas de las instituciones que hoy estoy llevando a la costa están abiertas para el público en general, pueden venir a acercarse, a sacar sus dudas y de esa manera capacitarse con nosotros. Bueno, bonus, ¿eh? Hay un bonus también. Muchas veces, como vos estás comentando, a los comunicadores, la gente en privado nos pide más información. ¿Cómo tienen que hacer para...? Porque la otra vez, de pronto, se asomó una chica, yo estando presente, y preguntó, ¿acá es SNPP? Es increíble, ¿no? La gente a veces, a pesar que hace mucho tiempo que está radicada la sede acá, ni siquiera sabe dónde queda. ¿Cómo tiene que articular para tomar un curso? Así es. Ahora mismo la descripción de los cursos se hacen de manera online. Hay que crear una identidad que se puede ingresar en la página de la SNPP, caso que la gente no consiga, pueden venir a la Secretaría. Está abierta de las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, donde los compañeros están para ayudarle para poder inscribirse, crear su identidad y de esa manera estar expectante a aquellos cursos y poder inscribirse a los cursos disponibles que tenemos. También contamos, como dije, con la página de las redes sociales de la SNPP Regional Abambay, donde se están siempre actualizando los cursos que estamos trayendo. Y así también en los grupos de WhatsApp, donde estamos mandando los flyers de todos los cursos que se vienen acercando y ahora varios cursos que ya están terminando. En el mes de agosto tenemos prácticamente 12 cursos que van a arrancar. Vamos a estar también haciendo la difusión masiva de eso para que pueda llegar a toda la población y a que los interesados puedan acercarse a realizar esta capacitación. Bueno, de parte de la comunidad, muchísimas gracias. A vos siempre por el apoyo y el acompañamiento de cerca, Diego. Como dije, mencioné el trabajo impecable de los medios de prensa porque esa es la única manera que la gente pueda informarse. Hoy día estamos en un mundo muy actualizado, la tecnología ya no acaparó y es la única manera de que la gente pueda informarse de todo lo que ofrece esta institución y que pueda hacer uso de lo que nosotros le ofrecemos. Gracias. A usted.